¡Quiri! 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 Esta llegando el Canario hasta el mismo Carteleo Los mamjangles y Rosario Miguel theine de su servidor ¡Abre me voy! En el mar Ahora te voy, es algo muy bien, ahora te voy, cuidando los ojos, lo que vienes a la vez Ahora te voy, te salgo suelo, ahora te voy, lo que no te voy, si quedas tu alazo, se jodió Atención con mi sol, te aquí te voy, te suyo Pum, Tung, 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 eres vigilante aquí te veo, deprino otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!